Bueno, nosotros hemos invitado esta mañana al ingeniero Norton Torres, director técnico de la ANH, a quien agradezco mucho por estar acá con nosotros. A ver, circularon estos rumores por las redes sociales el sábado, mucha gente en las gasolineras, mucha gente haciendo cola, sin embargo, nada de aquello tenía fundamento. Está garantizada la distribución. ¿Qué le decimos a la gente que ha estado un poco preocupada el fin de semana? Bienvenido. Jorge, gracias por tu medio de comunicación, informar a la población. El abastecimiento está plenamente garantizado. La comercialización, distribución de gasolina, diésel en las más de 500 estaciones de servicio en todo el territorio nacional, plenamente garantizado por el Estado plurinacional. Es bueno contextualizar lo que ha ocurrido este fin de semana. Un medio de prensa escrito comunica de que se anuncia un paro de transportes de carburantes, el mismo que es... De los cisterneros. De los cisterneros, que comúnmente los denominamos, ¿no? El mismo que es viralizado y entiendo un poquito por algunas redes sociales mal informado y desinformado a nuestra población porque se anuncia un paro de transporte de carburantes, los cisterneros, pero algunas redes sociales ya hablan de un desabastecimiento de carburantes que ya viene a ser el extremo de esto, ¿no? La logística, la distribución de carburantes, el Estado plurinacional la viene realizando más de 12 años a través de la gestión del presidente Evo y está plenamente garantizado desde refinería, ductos, poliductos, plantas de almacenaje y en el último eslabón, que son las estaciones de servicio, que algunas de ellas subcontratan este servicio de cisterneros, ocasionó todas estas largas filas que pudimos ver el fin de semana. Las largas filas iniciaron promedio 2 de la tarde, 4 de la tarde en algunas ciudades capitales y terminaron a la medianoche del día sábado, pero fueron atendidas plenamente considerando los volúmenes, el stock que tenemos de carburantes. A ver, vamos por partes. ¿Hay algo con el tema de los cisterneros? ¿Hay alguna determinación de los cisterneros de parar? Y si hay esto, ¿cómo afectaría la distribución de carburante? Un sindicato, el sindicato Simtrak, que atiende todo lo que es la región de La Paz, digamos, anunció este paro. Pero este sindicato tiene un promedio de más o menos 80 cisternas, las cuales una mitad presta servicio a estaciones de servicio. El otro tiene cisternas propios o tiene una logística ya determinada. Entonces, este sindicato anunció un paro para el día de hoy a las cero horas. Mismo que hemos verificado, no se ha llevado adelante. Hoy tenemos personal de la NH dispuesto en estaciones de servicio, tenemos personal dispuesto en la planta de almacenaje... ...y hemos podido evidenciar que lo que es la circulación y lo que es el transporte de carburantes es totalmente normal. ¿Con cuántas cisternas cuenta YPFB o cuenta la NH como para poder sustituir si es que existiera una determinación mayor... ...de no solamente un sindicato en La Paz, sino en Cochabamba, en Santa Cruz? ¿Tienen capacidad logística de distribución? Sí, justamente ayer nuestras autoridades, a la cabeza del señor ministro, el director ejecutivo de la NH y el presidente de YPFB... ...informaban que se cuenta con una logística sólida, seria, independiente de ello... ...más de 100 cisternas prestas para garantizar el abastecimiento de carburantes en la región que así se necesitaría. Pero nuevamente informar, esta solicitud, este anuncio de paro ha sido regionalizado por un sindicato que presta servicios en lo que es la ciudad de La Paz... ...mismo que a la fecha no se ha llevado adelante, por lo que el abastecimiento de carburantes, diésel, gasolina, gasolina premium... ...la Super 91 está plenamente garantizado hoy, el día de mañana, miércoles, lo que transcurre la semana... ...lo que transcurre del mes y lo que transcurre del año, plenamente garantizado. Muy bien, muy cortito por favor, que se va a hacer con el tema del Dakar, cómo están organizando la distribución, muy breve. Sí, justamente ya el Dakar llega a nuestro territorio este jueves, hemos dispuesto la logística también en cuanto a personal... ...en cuanto a puntos de abastecimiento para la población, para los competidores... ...y ya todo está a punto final, simplemente esperando que lleguen todos los competidores. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros, sería importante conocer esta versión, esta palabra oficial... ...garantizada la distribución de carburante, la venta de carburante, no hay por qué hacer giras en los surtidores, por favor. Vámonos hasta...